La Asociación de Sordos de Sucre viene haciendo la invitación a toda la ciudadanía para que haga parte de un curso sobre lenguas de señas colombianas y de esta manera se llega a dar una comunicación mucho más fácil y ágil con estas poblaciones. Sí, claro que sí. Consideramos que es muy importante que la lengua de señas colombianas como Asociación de Sordos de Sucre, tenemos como proyecto en el departamento y así en los diferentes pueblos, como aquí en el municipio de Cincelejo, para que se haga un curso en el que todas las personas oyentes puedan acceder a la información, todos aquellos que trabajen en las diferentes entidades como Alcaldía, Gobernación, para que puedan asistir a este curso y mediante esto tengan la capacitación en el primer nivel de la lengua de señas colombianas, para que la comunicación con toda la comunidad sorda pueda abrir los espacios de accesibilidad mediante el aprendizaje de la lengua de señas. Este curso se estará llevando a cabo desde el día 13 de agosto hasta el 24 de septiembre, con una duración de mes y medio. Se estará dictando en las instalaciones de la institución educativa Nuestra Señora del Fátima. Al finalizar el aprendizaje, se le certificará como instructor en lengua de señas en nivel 1. Lo que se quiere es que todas las personas, si desean acceder al curso, puedan comunicarse con nosotros y podamos tener el cupo de las 20 personas completo, para que ellos puedan aprender y puedan demostrarse a proveimiento del primer nivel de lengua de señas colombiana, para que participen en el trabajo de comunicación con las demás personas. La Asociación de Sordos del Departamento de Sucre es el organismo que vela y protege a esta población y que busca la participación de estas personas dentro de la sociedad, así como el afianzamiento y el aprendizaje de la lengua de señas. Telenoticias para estar bien informado.